Una casa encantada, un manicomio, un hogar para brujas, un circo de engendros y un hotel fueron la base de las tramas de las primeras cinco temporadas de American Horror Story. Y después de que los creadores de la serie lleven semanas dejando pistas sobre la trama de la sexta temporada y tras el estreno del primer episodio, ya podemos confirmar que todo girará en torno al misterio de Roanoke. Pero, ¿qué pasó realmente allí? ¿Qué dice la historia y qué dice la leyenda? Para empezar con esta historia hay que remontarse en la década de 1580, cuando Sir Walter Raleigh tenía el encargo de la reina de Inglaterra de establecer una colonia en Norteamérica en una época en la que España peleaba con ellos por dominar la zona. En 1587, Sir Walter envió a 117 colonos liderados por John White, que se establecerían en la desierta colonia de Roanoke. Las relaciones con las tribus de la zona, los croatoan y los secatoan, eran buenas, pero a finales de año un colono apareció muerto en una playa cercana, lo cual se interpretó como un aviso de alguna de las tribus para que se fueran. Un asesinato motivado quizá por los recursos que ya empezaban a escasear. John White volvió a Inglaterra a finales de año para pedir refuerzos, pero la guerra entre españoles e ingleses hizo que los ministros tardaran en llegar. Cuando White volvió a Roanoke encontraría algo inesperado. El lugar parecía estar como de costumbre, pero no había rastro de los colonos, era como si de un plumazo, todos hubieran desaparecido mientras hacían sus tareas. No había señales de violencia, no había cosas destruidas, no había sangre. Los hombres de White buscaron por toda la zona, pero solo encontraron unas letras grabadas en el tronco de un árbol. Las letras formaban la palabra croatoan. White pensó que los colonos se habrían ido a la tribu de los croatoan, pero a pesar de sus intentos, no los encontró allí. Realmente, los habitantes de Roanoke tenían una marca para avisarle en el caso de haber sufrido algún contratiempo, pero la marca era una cruz de Malta. Se abandonaron el lugar voluntariamente por los pocos recursos, ¿por qué no dejaron aquella cruz en ningún lugar? Nunca más se supo de aquellas personas y así comenzó el misterio de la colonia perdida de Roanoke. Se pensó en el ataque de alguna de las tribus o de los españoles, pero enseguida se descartó la idea porque no había señales de violencia. Lo cierto es que a día de hoy, y después de más de 400 años, no se ha demostrado qué pasó con los colonos de Roanoke, los cuales solo dejaron un hilo del que tirar, croatoan. De hecho, esta palabra no sería usada solo una vez. Llegarían otras, y a todas les rodearía el misterio. Poco antes de morir y tras varios días desaparecido, se encontró deambulando por las calles a Edgar Allan Poe, diciendo, croatoan. El escritor de terror, Ambrose Pierce, la talló en el poste de su cama antes de desaparecer, y en un buque encallado sin nadie a bordo, fue encontrada escrita en la última página de un diario no muy lejos de la isla de Roanoke. La falta de explicaciones demostrables ha sido fuente de imaginación para muchos que piensan incluso en abducciones extraterrestres, y otras apuntan que la clave la tienen los croatoan. Los croatoan eran conocidos por hacer rituales para que los muertos volvieran a la vida, y así obtener ayuda en las cosechas. La explicación que dio la tribu a la desaparición es que por aquella época, muchas especies de vida silvestre de los bosques comenzaron a morir de forma extraña, lo cual podría ser la prueba de que había sido liberado un espíritu maligno. Según ellos, si éste se había apoderado de los cronos, éstos habrían terminado sus días enloquecidos y devorándose unos a otros. En fin, esto es lo que pasó. Aunque en un caso como éste es difícil saber dónde acaba la historia y empieza la leyenda. Lo cierto es que el tema da bastante juego. Quizá podamos ver alguna otra hipótesis interesante en esta temporada de American Horror Story. Deja un like si te ha gustado, no olvides compartir con tus amigos, y recuerda que pase lo que pase, nos vemos en la próxima locura.